Hola chicos, como les venía comentando en el video anterior, vamos a mirar o aprender las diferentes formas de hacer una presentación en PowerPoint, utilizando los recursos básicos o mínimos que nos ofrece el programa. ¿De acuerdo? Entonces en una primera parte encontramos, una vez que estamos en nuestra pestaña de PowerPoint, encontramos diferentes estilos de diapositivas, tal como lo pueden observar aquí. ¿Bien? Las encontramos según el gusto o según las necesidades de cada uno de los estudiantes o de cada uno de los trabajos que tengamos que presentar. ¿De acuerdo? Entonces para nuestro caso, que es el empezar con una estructura básica de una presentación de PowerPoint, pues vamos a trabajar una presentación en blanco. ¿Listo? La diapositiva en este caso nos va a parecer así, pulse dos veces para agregar un título, pulse dos veces para agregar un subtítulo. Esta es la forma básica de la presentación. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo que nos dice aquí la pantalla. Vamos a escribir, por ejemplo, en este caso, informática. ¿Bien? Aquí vamos a escoger la informática con la tilde en la A, que sería nuestro título y aquí vamos a pulsar dos veces para un subtítulo. ¿Bien? Vamos a escribir fundación, fundación, fundación... Escogemos la que viene con el corrector de ortografía. Le damos un espacio. San José. ¿Vale? Bien. De esta manera nos quedaría, pues básicamente, un elemento simple, sencillo. Ustedes en su equipo portátil lo pueden hacer de una manera mucho más fácil. ¿Sí? Sin tener que estar escribiéndolo letra por letra como lo estoy haciendo yo. ¿Vale? Tendríamos la primer diapositiva. A esta la podríamos dejar así. Vamos a darle agregar una nueva diapositiva, la cual nos va a permitir hacer otras herramientas o nos va a permitir hacer o continuar con nuestro escrito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, de momento, dos diapositivas con la forma de cómo escribirlo. ¿Vale? Vamos a mirar la segunda parte. ¿Vale, chicos? Una vez estamos ubicados en la pestaña de PowerPoint, ¿sí? Podemos hacer diferentes elementos dentro de nuestra presentación. Vamos a escoger, por ejemplo, el insertar una forma. ¿Ven? Vamos a escoger esta. Ya directamente la lleva a la pantalla. Podemos ampliarla. ya tenemos una forma, una figura. También le podemos cambiar el color. Se lo podemos cambiar de acuerdo a nuestras necesidades. Y vamos a revisar entonces cómo podemos insertar una imagen. Vamos a utilizar esta que tenemos aquí. Ya la tenemos ahí gigantota. ¿Ven? Le damos a insertar. Y, como pueden observar, ya tenemos, hemos insertado una forma geométrica, una figura, la que nosotros querramos. Y también, pues, una imagen o una imagen que tengamos en nuestra galería. Y, pues, de esta manera ya podemos empezar a organizar nuestra exposición o nuestra presentación como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar ahora con el tema de los fondos y de insertar otros elementos a nuestra presentación. Bueno, en este último momento de nuestra clase de hoy, pues, vamos a mirar simplemente cómo vamos a insertar una tabla, ¿sí? La cual podemos cambiar de colores según lo que nosotros queramos escoger. ¿Bien? Vamos a escoger este amarillo, puede ser. Como se pueden dar cuenta, ya el programa nos ha permitido cambiar el color. Vamos a ampliarlo para que se vea un poco mejor. Y, pues, ahora vamos a escribirle algo. ¿Bien? Le damos doble clic al lápiz. Para que nos aparezca, para que nos aparezca nuevamente. Para que podamos escribir, ¿vale? Ya nos aparece el teclado y vamos a escribir la palabra hoy. Nos aparece en el corrector. La seleccionamos. Ya tenemos nuestro cuadro con unas características, con unas palabras. Hemos insertado algunas letras. Vamos a darle un espacio. ¿Bien? Damos nuevamente clic y ya nos queda un cuadro, una tabla del color que nosotros queramos y, pues, con lo que nosotros tengamos que escribir, ¿sí? No voy a escribir toda la tabla porque, pues, ustedes deben de practicarlo en casa y deben estar, pues, haciendo o tratando de jugar todo el tiempo con este programa para que, pues, vayan adquiriendo las destrezas y las habilidades. Básicamente, esto es un pequeño tema inductorio o introductor de lo que tiene las bondades de ese programa Microsoft PowerPoint. ¿De acuerdo? Dudas, inquietudes, sugerencias, todo esto puede ser escrito, pues, vía correo al aula virtual al docente o también puede ser, pueden aprovechar las clases tanto del aula virtuales como las clases presenciales para aquellas personas que están de manera presencial y virtual. ¿De acuerdo? De esta manera damos finalizada nuestra primera parte que consistía en enseñar o demostrar algunas características básicas de lo que es el programa Microsoft PowerPoint. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, los invito para que a partir de esta experiencia puedan ustedes crear sus documentos o sus presentaciones de los trabajos que hayan dejado sus profes o de lo que ustedes quieren trabajar en un tema específico. ¿Vale? Me despido, nos veremos en una próxima oportunidad. Continuaremos viendo las temáticas de las siguientes semanas, temas 3, temas 4, ya profundizando en otros temas o en otras situaciones que son propias de nuestra formación. ¿Vale? Entonces, recuerden mirar, revisar la bibliografía, revisar los videos del aula y, pues, nos encontraremos en una próxima. ¿De acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!